La diferencia, mi canción favorita de Juan Gabriel, estamos en este programa especial, edición especial de aquí y ahora dedicada a Juan Gabriel, en caso de que ustedes acaban de sintonizar, han escuchado la noticia, el vivo de Juárez falleció esta mañana en Santa Mónica, California, él tenía una casa en Santa Mónica, él también vivía en México, en alguna ocasión tuvo en el sur de la Florida también una casa, y yo estuve comunicándome con él a través de vía, por correo electrónico en varias ocasiones y hablamos en una gran entrevista que me iba a dar y lo estaba planeando para algún día, esto hace ya un par de años, y siempre me decía, a mí no me gusta ir a Estados Unidos, yo prefiero que usted venga aquí, y eso era donde, en Cancún, ese era su lugar favorito, ese es donde a él le gustaba estar y es donde se rodeaba siempre de personas y de amistades, ese es el último concierto de Juan Gabriel, que fue precisamente en el sur de California, en el Teatro Forum, que como mencionamos anteriormente fue el mismo lugar donde Michael Jackson dio también su último concierto, y nos comentaba Teresa que este concierto duró tres horas, algo que nos sorprende porque ese es el tipo de persona que era Juan Gabriel, Juan Gabriel era una persona que él cantaba hasta que se cansara o hasta que sus fanáticos se cansaran, así es que el gran Juan Gabriel deleitando como siempre a sus seguidores.